Eh, feliz año mi gente, dos mil veintitrés, esto es Frima Acústicos Yo, Frima Entiendo que el pasado te ha tratado mal Pero te juro que voy a hacer todo lo que pueda pa' poder arreglar El daño que siente yo lo puedo ver Y es que cada vez que dices te vas Sé que al día siguiente tú vas a volver Para de pensar no te limiten más Ay, mami, tú vas a llevarme a la locura Con tu actitud quítame el arma o la armadura Ay, mami, no te limiten más, no te limiten más Ay, mami, no te limiten más, no te limiten más Que no te limiten más, na' tú déjate llevar Que lo que tú quieras te lo puedo contar Ven, pégate a mí como ese lunar Lo que vamos a hacer a nadie le vamos a contarnos Esta noche como si vamos a ver en la suite Del hotel como nunca lo moviste, mami, yo te quiero ver Baby, encima tú me digas porque baby no quieres Conmigo te sientes bien entre todas mujeres Oh, no, no compare con otras Nadie te da tus rosas Como yo, como yo, como yo, no, no compare con otras Nadie te da tus rosas Como yo, vas a llevarme a la locura Con tu actitud quítame el arma o la armadura Ay, mami, no te limiten más, no te limiten más Ay, mami, no te limiten más, no te limiten más Ay, mami, no te limiten más, no te limiten más Yo, esto es frío con Jeffy, New Limit Yo Me puse la chaqueta que me regalaste De esa que te está, pero nunca está Pensaba que con tragos podía olvidarte Pero la realidad tú nunca te das Dime si es cierto dejarte No quiero fingir que lo siento Me ahogo, baby, hace frío Cuando no estás al lado mío Como sin GPS estoy perdido Aquí hay un lugar y es contigo Vamos a hacer algo más que amigos Cuando no estás al lado mío Como sin GPS estoy perdido Aquí hay un lugar y es contigo Vamos a hacer algo más que amigos Cuando tú no estás bien siento frío Aunque me pongas guantes y el abrigo Baby, como tú nadie he tenido Me haces subir la nota y me he montido Vamos a hacer travesuras como Niki Tú siéntate la playa y conozco tuya Me prendes como lighter en la oscuridad Te como flow, es una del night y mía Te pinto mil flores Como Murakami Baby, no me ignores Baby, hace frío Cuando no estás al lado mío Como sin GPS estoy perdido Aquí hay un lugar y es contigo Vamos a hacer algo más que amigos Cuando no estás al lado mío Como sin GPS estoy perdido Aquí hay un lugar y es contigo Vamos a hacer algo más que amigos Yo Tomo multicolor como la Yoda de Balvin Ayer no quería verme pero se anda pidiéndome el ping Una tóxica flow farro no me deja que confíe en ti Tengo otro tissue como Drake Y tus mensajes se quedan en sí Ella Cambia de opinión a cada hora Un día es activista y al otro goceadora Cambia de gustos y de persona Un día es independiente y al otro se enamora Cambia de opinión a cada hora Un día quiere carro y al otro corre motora Cambia de gustos y de persona Un día ahorra chavo y al otro lo descabrona No sabe qué quiere de verdad Un día quiere ser racha y al otro ser mamá Quiere dar un sí que la lleven a gastar Un día liga estaco y al otro Hoy botella como VI Patea como Tai Se graba y lo postea y sabe que lo va a borrar Diz que se siente chica y tiene curiosidad Sabe que es dañino pero igual quiere probar Tomo multicolor como la Jordan de Balvin Ayer no quiere verme pero se anda pidiéndome el pin Una tóxica lo farro no me deja que confíe en ti Tengo otro tissue como Drake y tus mensajes se quedan en sí Ella cambia de opinión a cada hora Un día es activista y al otro goce ahora Cambia de gustos y de persona Un día es independiente y al otro se enamora Cambia de opinión a cada hora Un día quiere carro y al otro corre motora Cambia de gustos y de persona Un día ahorra chavo y al otro lo descabrona Ey Esto freema acústico Un día es activista y al otro goce ahora Un día es independiente y al otro se enamora De ti mami no me voy a cansar De mi movie tú eres la mainstar Me siento como si fuera Tarantino Y tú eres mi Resolva Me hago Robby puesta para guerrear Yo soy tu Joker y no te voy a dejar Nos vamos a fuego con todas las cuas Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció el TV Escucha todas mis canciones, las tienen en repeat Se combina conmigo todo su outfit Ya no usa esta cora, se pone valenciaga Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció el TV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Se combina conmigo todo su outfit Ya no usa esta cora, se pone valenciaga Se tatúa una daga Quiere ser bicho, está como Karol, no le va Siempre le pide a Siri que le pongan en maralla No andan ni maquinón pero pa' eso es que trabaja Si otro sí pega lo piche Ella no creepy pero patea Independiente no sé qué Solo a mí me deja que yo la maneja Como Moody tiene la nalga gruesa Me la como con sirope de fresa Atrás en el flip pero nadie le presta Esta bellaca le tiembla He llegado cualquier hora, solo tírame PM y AM en el AMG Nada en tatuago hasta que un día me ahogé Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció el TV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Se combina conmigo todo su outfit Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció el TV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Se combina conmigo todo su outfit De ti mami no me va a cansar De mi móvil tú eres la main star Me siento como si fuera Tarantino Y tú eres mi Resolva Pago Rob, me importa para guerrear Yo soy tu Joker y no te voy a dejar Nos vamos a fuego con toda la cual Yo Esto es el acústico Yo voy a dejar Thack Un salto Un salto Un salto Un salto Un salto Gracias.